¡Hola Titanes! Estamos en un nuevo video de... ¡Titanes Vlog! Y estamos en un nuevo video y seguimos con la segunda parte de la expedición Antártida Y se nos ha hecho de noche, así que vamos a ponernos la luz del casco y vamos a seguir esta expedición Somos los mexicanos que vamos a llegar a la Antártida Perfecto, allá hay otro palito de estos que nos alumbra y allí está el camino Tenemos que seguir Ok, aquí vamos a seguir, vamos a subir creo a una montaña Así que vamos a ver el mapa Si nosotros estamos en el primer campamento, nos falta un poco para llegar al segundo campamento Hay que llegar al Monte Binsome Hay que llegar al Monte Binsome Ok, estamos subiendo mucho más y ahí veo la primera escalera que tenemos que saltar para llegar a la otra Seguimos al de acá, no, ok Hay que pegarse aquí hacia la pared Cuidado, ajá, sí, se puede ir, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Perfecto, llega, 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 perfecto Ahora yo paso primero, yo paso primero Ok, llegamos hacia las escaleras Pasamos esta Uy, casi me caigo, casi me caigo, Isaac, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Corre, corre, corre Perfecto, perfecto, Isaac, pasamos, pasamos muy tranquilos Pasamos muy tranquilos Ok, muy tranquilos Apenas estamos iniciando y ya estoy viendo lo que está pasando allá Vamos a hacer un parkour, perfecto Vamos a hacer un parkour y de noche todavía, son las 3 de la mañana Pero necesitamos llegar rápido porque tenemos un gran mensaje que entregar al campamento 3 Así que vamos a pasar por este parkour de hielo congelado Ok, ten mucho cuidado porque ese puntito se ve muy, muy, como que muy peligroso Ok, pasamos por acá y ahora hay que saltar hacia este lado Y saltamos este camino, hay alguien ahí que nos está siguiendo Ok Y ahora hay que pasar para arriba, ¿en serio? Ok, hay que subir Sí, para arriba Hay que subir y hacia acá Hay que irnos hacia acá, este palito que está aquí alumbrándonos Y vamos a seguir subiendo y subiendo Estamos a menos 75 grados centígrados Y por fin ha amanecido 7 de la mañana Son las 7 de la mañana Y nos dirigimos hacia el sur oeste Ok, llegamos a estas escaleras Hay que saltar aquí Saltamos aquí Oh, oh, oh Isaac Isaac No veas abajo Isaac Un explorador ha lamentablemente muerto Pero bueno No, no, no Uy, uy, casi me hago daño Uy, me hice daño Me hice un poco de daño Me hice un poco de daño Ten cuidado Ten cuidado al subir Ten cuidado al subir Ok, 88 de vida Hay que seguir Aquí nada más tantito, tantito bajamos Y yo me seguí de largo, ¿eh? Ok Hay que saltar Perfecto Saltamos bien, saltamos bien Bueno, ni tanto Ni tanto, pero saltamos Ok, seguimos subiendo Pero creo que vamos a llegar al cerro Vinción Vinzón, perdón Si llegamos a ese monte Ya estamos cerca del campamento 2 Así que hay que irnos rápidamente Oh, mira, altitud 1200 1000 Espérate ahorita Y titanes, miren esta gran vista Que vamos a ver si nos podemos tomar una foto Ponte ahí, perfecto Y nos hemos tomado algunas fotos Estamos en este monte Que está muy, pero muy, muy alto Y vamos a seguir continuando con el camino Que creo que vamos a llegar a un punto Estamos subiendo y subiendo Ok, entonces vamos pasando por este palito que tenemos acá Y bueno Eh, está como Eh, estamos llegando a un monte Monte Pinzón Monte Pinzón A ver, vamos a checar el mapa Sí, Monte Pinzón Ya nos falta poco para el campamento 2 Ya nos falta poco Monte Pinzón Y estamos muy, pero muy arriba Eh, ahí tenemos la altitud Que está muy, muy elevada Y aquí hay un cartel Aquí hay un cartel ¿Qué dice? No me lo creo Dice Que dice avalancha Área de avalancha en una milla No pare Que no paremos Ok, ten mucho cuidado Isaac Porque aquí se va a complicar la cosa Ok Aquí se va a complicar la cosa, eh Pero allá hay una escalera Hay que pasar con esa escalera Y vamos a ver Aarón ¿Qué? Mira a tu derecha No Ok, este, voy Voy a pasar Aquí No, Aarón No, Isaac No puede ser Isaac No Isaac No puede ser No Ha muerto Pero Hay que seguir Entonces Si aquí lo empuja Entonces Hay que saltar Hay que seguir saltando Sin parar Como dice el cartel Ok, vamos a ver Una, dos Y vamos Y saltamos Saltamos Si, si, si No me lo creo Resbala muchísimo Resbala muchísimo Perfecto Llegamos No me lo puedo creer Que hemos llegado Pero ya estamos acá Y vamos a prender la luz Vamos a Apagarla Porque Allá arriba Hay algo Pero no sé Por dónde debo de ir Allá hay un palito Y hay que seguir Aunque Ya se puso Otra vez Ya se puso Otra vez A nevar La neblina Está bajando Y aquí tenemos Este palito Y ya no sé Para dónde irme Ok, titanes Por fin Se ha ido La neblina Y ya puedo ver Bien el camino Me estaba perdiendo Allá arriba Pero Estamos viendo Unas escaleras Adelante Así que va a estar Vamos a ver Qué hay ahí O qué Hay que pasar Unas escaleras Normales ¿No? Entonces Vamos a ver Pasamos esta primera escalera Y aquí tenemos que hacer Un salto Será que llegamos Vamos sin pensarlo Perfecto Y ahora Seguimos aquí Con esta escalera Y llegamos Ahora hay que subir Y vamos a checar El mapa A ver Si estamos Monte Vinson Y ahora agarramos Eso por ahí Entonces Tal vez Ya estamos Llegando Al campamento Número Dos Ok Ahora estamos Bajando Bajamos Subimos Bajamos Subimos Volvemos a bajar Y después subimos Este recorrido Está muy Pero muy Complejo Por cómo Está hecho Pero bueno Vamos a seguir Como les dije Ahora tenemos Que subir otra vez Y bueno Me imagino Que ahorita Vamos a bajar Y sí Como lo dijimos Ahora Vamos a bajar Y creo que Ya debemos De estar cerca Del campamento Dos No es posible Que falten Más y más cosas Ok Hay escaleras Ahí Ok Podemos pasarlos Bien Podemos pasarlo Bien Vamos Podemos pasarlas Bien Y vamos A ver Esta escalera Está doblada Así que hay que tener Mucho cuidado Vamos Vamos Rapidito Y esto está Raro Pero Podemos pasar Excelente Y ahora Esta escalera Que está chueca Y está más larga Y aquí tenemos que hacer Rápido Un salto Aunque A ver si se puede pasar Así Listo Perfecto Perfecto Ok Vamos a pasar Y ahora Vamos a ver Porque sigue el camino Y ahorita Vamos a subir Una subidita Tantito Y después De seguro Vamos a bajar Oh No me lo creo Aquí hay que pasar Por esta orillita Mucho cuidado Esa no Esa no la había visto Cuidado Porque aquí hay otro salto Y bueno Aquí tenemos este posto También Y ya veo Una cuerda Ahí Ya veo Una soga Y bueno Vamos a ver Cómo Podemos Hacer Esta Este Pasar Esta soga Ok Aquí hay que tener Mucho cuidado Está muy Muy larga Y Y lo que me está esperando Allá abajo Lo que me está esperando Allá abajo Ah bueno No me deja pasar Ah ya Entonces Hay que pasar Por este Estas cosas congeladas Que forman un escalón Perfecto Cuidado Cuidado Ok ya me fui Pero perfecto Aquí pasamos Con mucho cuidado Y saltamos Perfecto Ahora hay que pasar La soga Primera persona Y vamos a ir lento Paciencia Vamos lento No nos podemos caer Perfecto Ya vamos llegando Y llegamos Perfecto Ahora hay que saltar Por acá Ahora vamos a bajar Rápido Bueno vamos a bajar Por aquí Aquí hay una rampa Y vamos 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 Seguimos bajando Seguimos bajando Híjole Ok Aquí hay que pasar Rápido Y aquí hay que saltar Cuidado Porque al parecer Se me resbala un poco El muñequito Como está empinado Y bueno Ahora Es como Es como un tipo Parkour Ok Ok Por fin Se ha ido La neblina Y ahora podemos pasar Mejor Este Vamos a ver Y ahí sigue Ahí está un gran barranco Mejor no hay que mirar No Ese explorador Que está ahí Ha muerto Ok Vamos a pasar Vamos a pasar Esto ya está un poco Más fácil Ya no está tan larga Oh El campamento El campamento Ya estamos cerca No me lo creo El campamento Ahí está El campamento Ahí está Ya nos falta Muy muy poco Ya nos falta Muy muy poco Ya no podemos perder Perfecto Vamos 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 Perfecto Aquí lo tenemos Y ahora hay que hacer un salto Y vamos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Perfecto Aquí Ok Hay que bajarnos Vamos 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 Y ahí está ese explorador Que ha muerto Terrible Se ha caído Se ha caído Ok Ahora saltamos Tantito Y Y bueno Ahora vamos a ponernos Esto Y vamos a saltar Acá Y perfecto Ahí lo tenemos Ahora vamos a Bajar por acá Mejor nos vamos a ir A este Y vamos a bajar Por este lado Y ahora Bajamos este último Y por fin Llegamos Llegamos ya a tocar el piso Por fin Ahí está el campamento Número 2 Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar No me lo creo Campamento Número 2 Ahí lo tenemos Ahí tenemos el sendero Lo tenemos Por fin Campamento Número 2 Sobre todo Vamos a checar El punto de control Y Así ya tenemos Guardado La partida Punto de control Y ahora si Ya tenemos Guardada la partida Y ya estamos En el campamento Número 2 Voy a rellenar Mi agua Y todo Vamos a descansar Y esperemos Que llegue Isaac Damos agüita Comemos Nuestra barra De energía Y ahora A esperar Aquí adentro Y está muy bonito Y está muy bonito Y vamos a dormir Ok Ya hemos dormido Algo Y no ha venido Isaac todavía Así que vamos a ver No No ha venido No ha venido F en el chat Esperemos que venga Antes Y por qué Y por qué lanzas eso Si ya estamos Aquí seguros ¿Qué es esto? Isaac 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 Llegado Me perdí Por fin has llegado Isaac Solo te quedan Dos vidas Rápido Recarga energía Y todo Agua Y todo Y nos vamos Otra vez De expedición ¿Entendido? Sí Mi sargento Oh Sí 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 Isaac Vamos a celebrar Salvenme Salvenme Por fin Esto es para emergencias Pero bueno Ahí lo tenemos Hemos llegado Ahora cada vez Que llegamos a un campamento Vamos a lanzar esto Y significa Que los titanes Han llegado Así que bueno Titanes Hasta aquí Los dejan No se olviden Suscribirse Dar like Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video De titanes Adiós Adiós Y ya se hizo de noche